¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estoy? Espero que estéis genial y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ratchet & Clank, el tamaño no importa. Y bueno, está aquí como lo dejé a la otra vez. Bueno, pues hoy vamos a Rilus, que es el planeta en el que estamos. No sé cómo se puede ver aquí, bueno, da igual. Bueno, estamos en Rilus, que es el planeta este que aterrizamos, porque sí, ¿no? Un segundo. Lo bajo porque los disparos del lacerador y todo ese rollo, pues con mi voz no se escucha bien, así que ya veré qué puedo hacer. Antes que nada voy a subir de nivel el lacerador, al 3. Y serían laceradores duales, luego se van subiendo de nivel y serían hasta 4 laceradores. Y eso mismo, o sea que van subiendo de nivel y tal. Por aquí están. Y ya quedarían estos 4. Estoy pensando en comprarme un mando de la Play 3, que tienen USB y así poder jugar mucho mejor. Bueno, esto no sé si quitaba vida, pero yo os sugiero que lo toquéis. Tipo, las cajas estas del Trash Bandicoot, que las del TNT, que te daban 3 segundos y ya está. Y cinemática. Nada. O sea que reaparecen todo el rato. Aquí tenemos a Clark. Creo que era. O sea que ven todo lo que hace. Alguien nos está vigilando y no nos damos cuenta. O algo así. Vale, tenéis que tener mucho cuidado con esa planta, porque es que... ¿Veis? Todo lo que quita. Quita muchísimo. Bueno, como lo veis, es que hasta me ha matado. No jodas. Es que algo malo de este juego... Es que... Cuando te matan, tienes que volver todo desde el principio. Así que voy a tener que jugar mucho mejor, si no... Lo llevo, claro. Y se va a alargar esto un montón. Así que... Nada. A mejorar y a mejorar y a mejorar. Vale, suelemos un punto de vitalidad. O como se llame, me da igual. Vale, la cinemática no sé si se vuelve a repetir. Espero que no. Vale, no. Al menos eso no lo han hecho tan mal. Usa los botones L y R a la vez para centrar la cámara detrás de Ratchet. Cuidado que si estoy en la altura no me da. Pues vaya, mejor. No sé cómo se llaman. Vale, subimos de nivel. Genial. A este paso subimos de nivel ya... El acelerador en este capítulo. Vale, dejamos que explote eso. Y se lleva todas las cajas. Y ahora vamos a la del otro lado antes de que nos pille otra cinemática. Tiene ya más cinemáticas. Vale. Y otra cinemática. Aquí todos son como muy... Atontados, eh. O sea, si os dais cuenta, excepto Ratchet y Clank. Y los demás. Van a su bola, eh. Sí, ojalá funcionara así. Que disparas y sale una planta. Sería mucho mejor. En criatura, en lo que necesites. ¿Has oído eso, Ratchet? Nos vendría fenomenal. Sí. Genial. Como me habéis ayudado en la prueba final, os daré este prototipo para que lo probéis. Vale. Pues nada. Y es que miraos cómo va. O sea, tú si disparas o algo no será una planta. Como parecía. Solo sirve para estas plantas que están aquí. Y las que haces crecer. Y luego las tiras. Aquí hay una clave. Muy escondida. Y es que tú te piensas que solo hay que tirarlo ahí. Pero es que... Como veis, ahí... Y brilla y todo. Pues tenemos las botas MK8. Si no me equivoco. No, MK9. Vale. Pues ya está. Muchas veces he perdido... O sea, no... He encontrado las armaduras y demás. O como... También. El blindaje. No sé. Porque están muy escondidos. Y entonces... Me están a punto de matar. Vale. No hay aquí puntos de vida. Así que no me la puedo jugar. Vale. Desde aquí. Ahí está. Ah, bueno. Ya tengo vida. Así que... Que le fastidio. Ya está. Bueno. Como veis, aquí es más de campear. Sobre todo. Vale. Está aquí este bloque. Que... No lo había visto. Vale. Y hay dos puntos azules. No sé qué son. Este mundo tiene doble fondo. Y con doble fondo me refiero a... Que luego tenemos otra partida más. Y yo creo que... Sí, es de las pocas veces que juegas con Clank. Así tipo Ratchet. Bueno, ya lo veréis. No os adelanto nada. Y ya lo veis luego. Vale. Esto... Si estás dispuesto... A llevarte la planta desde el principio... Estás muy... Muy mal. Yo os sugiero que... Os carguéis a estos antes que nada. Porque... Si no... Es que os joden la vida. Y os la joden literalmente. Porque volvéis a empezar otra vez. Y sobre todo a este. Es que lo odio. La planta esta. Ya está. Por eso también me conviene subir el lacerador desde el principio. Y ahora pues están estos bloques. Y ya está. Y os facilita la vida. Vale. Y ahora pues ya solo tenemos que llevar a la planta y ya está. Yo siempre iba a saco. Y... Vamos. Me tiraba ahí todo el día. Que en realidad este juego no es muy largo y tal, pero... Si juegas mal, pues... Se te alarga. Yo lo veía más largo de lo que era antes. Vale. Todavía no podemos comprar... ¿Cómo se llamaban? Agentes de la muerte. Son de los que más usaba yo. Vale. Muy bien. Bueno. Vale. Vale. ¿Y por qué ahora...? Ah, claro. Es que no era ahí. Vale. Muy bien. Tío, listo. Vale. Es que ahora de tres tiros me cargo a las plantas de estas de mierda. Así que... Vale. Doce puntos. Y no sé si... Conseguía ya el lacerador... Ya que subía de niveles... Cuando me pasara el juego... O no... Lo recuerdo bien. Pero bueno. Vale. Bueno, como veis tenemos que ir ahora ahí. A ese sitio. En este juego también hay ballestas y demás. Lo que pasa es que no son muy buenos. Bueno, sí, algo es. Vale. Como veis luego están estos cabrones. A ver si les puedo dar desde aquí. No. Parece que no. Como que se buguea y que no están. A ver desde aquí. Tampoco. Y es que como veis es que les doy de lleno. Vale. Pues que bajen. Estos tampoco son tan complicados. Ni te joden la vida ni nada. Vale. Estamos subiendo a tope, eh. Vale. Vale, entonces... Hostia, pues me he liado. Pues aquí no es. Y yo antes como iba así, pues... Me quedaba ya por ahí cuando yo me había cargado a todos y volvía. Muy bien. Espero que no me pase eso ahora. Vale. Como veis, pues aquí es más o menos jugar con las plantas estas y demás. Y ya está. Tampoco tiene... Mucha cosa, la verdad. Vale. Pues tiramos a este. Y vamos aquí. Vale. Eh... Aquí hay un guitón de titanio. Si no recuerdo mal. Se llamaba así. Sí. Bueno, eh... También he de deciros que estoy grabando. Cuando tengo que hacer también cosas... He pillado ahí un momento y digo... Pues grabo y ya está. Y casco de fuego salvaje. Vale. Esto sería para transportarnos al principio. Pero ahora no quiero. Así que... Cinemática. Es que en verdad en este juego todos van a su puta bola, eh. Míralo. Ya se ha ido. Antes de que se diera cuenta Ratchet... Ya se le ha ido Clank. Vale, pues... Vamos. Ahí ya. Esto también lleva su tiempo, pero si... Sabes... Cómo va y tal, pues... No te arrastra mucho. Y usamos a los... Gadgetobots. Sigue no habiendo puntos azules. No sé qué son, pero bueno. No, lo que sí que sé es que son de... A ver. Quedaos ahí quietos. Vais jugando así, más o menos, con ellos. Para que los Gadgetobots te vuelvan a seguir. Dale la orden de seguir. Ya está, seguidme. Veis, y es que aquí van todos a su bola, en verdad. Vale, están estos que si no les ordenáis atacar, de un espadazo ya se los cargarán. Y sin embargo, si les ponéis así, son una máquina de matar. ¿Sabes, no? Miradlo. Es que hasta si me hubiera quedado yo quieto, no me hubieran... O sea, me los hubiera cargado. Vale, estos igual. Y estos son más frágiles incluso, me encanta. De un puñetazo te... Vamos, les destrozas la vida. Y mola más destrozarlos con Clank que con Ratchet. Que de hecho, creo que con Ratchet no te salen esos enemigos. Esto parece unas ruinas antiguas, algo así. Apunta y pulsa el botón Círculo. Pues yo pulso siempre... Vamos, siempre he pulsado... X. Círculo hará lo mismo, supongo. Sí. Bueno, en X también sirve. Uy, cagada. Ya lo tenía y me ha salido. Probando a ver si se puede ya en el triángulo también. Y no, no se puede. Vale, pues eso era básicamente para lanzarlos aquí y continuar. Y estos sirven más que nada para accionar interruptores y demás. Y bueno, continuamos. Espero que os guste la serie esta de Ratchet & Clank. Ya que bueno, es que es un juego bastante entretenido. Tiene un montón de jugabilidad. O sea... Hay miles de modos de juego. Ya los iréis viendo a lo largo del juego, básicamente. Y bueno, eso mismo. Yo creo que os puede gustar. Es que parece que hay que mirarlos para que os sigan. Bueno, ahí va a ser el... El... Gorrocóptero de Clank. Vale, esto ya es con cuidado porque como te dan uno... Te la lían. O sea, le vuelan la cabeza a cualquiera. Vale, voy a ver si puedo, si puedo. He llegado de milagro. Vale, pues nos cargamos a estos. Si les dejáis ahí esperando que os sigan... Se cargan a los Gadgetobots. Rápido. Así que siempre... Tienes que ponerlos a atacar y ya está. Vale. Ahí está. Bueno, una anécdota graciosa, entre comillas. Es que yo antes, pues... En la PSP tenía jodido el joystick. Ya que a todo el mundo se le rompía. Y a mí siempre se me iba entonces. Nunca me podía pasar el Ratchet & Clank. Porque... Aunque le pucheras los botones direccionales de las flechas. Siempre tenía que ser eso con joystick. Entonces, pues... Nunca me lo podía pasar. Porque se me iba el joystick siempre. La verdad es que me jodió mucho el joystick de la PSP. Me jodía muchísimo. Pero bueno. Y ahora hay que tener cuidado aquí. Es que... Mira, es que van a su bola y se quedan parados. ¿Y el otro? Joder, miradlo. Es que... Vaya cojones que tienen. Vale, pues bajamos aquí. Y ya creo que vamos directamente. No. Aquí. Corred, corred, corred. Me falta uno. ¿Ves? Si es que van al límite estos. Y no sé si en verdad me faltan o... O ya está. Bueno. Hostia, pues sí que me faltan, sí. Venga, tío. No jodas. ¿Algún ha empanado que se ha quedado fuera? No, esperad vosotros aquí. Anda. ¿Qué cojones tienen, macho? Alguno me ha dejado atrás. Es que van a su puta bola todos, macho. Bueno. Vale, somos... Uno, dos... A ver, quedaos quietos. Joder. ¿Somos cinco? ¿Y quién falta? Ah, somos seis. Vale, vale, vale. Bueno. Bueno, entonces sí que me había dejado yo uno atrás. Vale. Pues continuamos. Esto es muy lento, o sea... Fácil, pero lento. Vale. Vale, y como siempre, pues se quedan ahí parados y que se los coman, venga. ¿Qué cojones tiene, macho? Venga, anda. Se quedan quietos. Ah, que se me carga alguno. Es que... Vamos, me la juego. Ahora, ya está, ya he perdido uno. Ah, no, y va su puta bola. O sea, viene ahí tan tranquilo. O sea, aparece la piedra y viene tan tranquilo. Es que... Va su bola, en serio. Tanto en las cinemáticas como aquí. Es que... Van todos, tronco. Me falta uno. Ah, no, vale. Bueno, yo esto ya es fácil. Deslanzarlos y ya está. Y no tiene más. Hombre, les podéis reventar la cabeza contra la pared. Pero vamos, que es gracioso verlo. Porque pierdes el tiempo, básicamente. Vale, nos queda uno. Lo reventamos. Oh, casi. Ya está. Y ahora abrimos la puerta ancestral. Que mágicamente se abría con los gadgetobots y con clang. O sea, estaba hecho para clang. Muy bien. Por cierto, los espasmos que le veis en la mano cuando vuela. Siempre pasan, eh. En la PSP también. Vale, ya veis aquí. Y aquí no pasa nada. Pero aquí sí. Vale. Veis aquí está dormido. Si es que van a su bola todos. Y cómo sabemos que no va a saltar todo por los aires en cuanto pongas eso ahí. No lo sabemos. Vale, ya mágicamente funciona. Bueno, eso supuestamente creo que son los planetas a los que vamos a ir y demás. Vaya, es genial. ¿Tú qué crees que es? Una sala de mapas Tecnomita. Las construían para controlar los planetas que habitaban. Este es Calidón. Eh, ahí es donde dijo el soldado robot que se llevaba a la chica. Exacto. Y aquí están las coordenadas. Nunca había visto estas coordenadas en ningún otro mapa. ¿A qué esperamos? A por ella. Pues nada. Anda, mira, se ha bugueado el pantalón. Así mola más. ¡Hala, cómo mola! Esto pasa algunas veces. Porque, bueno, al cambio del personaje y demás. Sí, mola más, ¿no? Aclaro, es que me sale el pantalón. El pantalón MK9. Y no lo tengo. Oh, pues yo lo quiero. Sí, es que me sale el pantalón. Bueno, pues nada. Nos volvemos. Y venga, ya vamos al siguiente mundo. Pero antes que nada. No, no puedo todavía. Bueno, pues nada. Pues entramos a la nave. Y ya estaría todo, básicamente. Vale, ¿por qué suena así de raro? Bueno, pues ya vamos. Cinemática. Me da mal la espina. Ha sido demasiado fácil. ¿Fácil? ¿Y si me subo a tu chepa mientras te zurras con todos? Me refiero a que si los tecnomitas quieren ocultarse, nos están poniendo muy fácil el dar con ellos. Lo conseguí. He encontrado a mi familia. Estaba con el ordenador cuando recibí un mensaje de una empresa FoxFamily.com. Está todo mi árbol genealógico. Debo ir con ellos. Seguro que han sido las cámaras. ¿No te suena raro? ¿Qué más da? Al menos se ha pirado. En marcha. Vale, esto suena muy raro. Bueno, y aquí está el achicharrador. Voy a esperarme a los agentes de la muerte. Ya que son más útiles. Y bueno, en el próximo capítulo pues ya continuaremos en Calidón. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Nos vemos.